que es solamente el inicio de una serie de talleres que vamos a seguir dando. Por ejemplo, me decía hace poco el compañero Giovanni García que él está listo para después del feriado de carnaval empezar la segunda jornada o el segundo módulo pero ya solo de cocina a dormir para hacerlo en Río Chico y ensalado. Adicional a eso también se va a abrir un taller solo exclusivo para coctelería. Entonces tenemos dos talleres, un taller gourmet que se llama es decir, el segundo módulo es solamente de comida especializada hemos visto comida nacional, comida criolla, comida montubia y comida chorro ahora viene el taller gourmet que significa una alta especialización de cocina cocina internacional, comida mexicana, comida italiana que de una u otra manera comida colombiana que aquí en Puerto López la gente tiene que estar preparada con todo este tipo de especialidad porque mucha gente que viene a visitarnos en calidad de turista justamente quiere también probar su comida viene a probar algo nuevo, sí pero también quiere probar la comida que es de ellos vienen los italianos y quieren probar la comida italiana en todo caso ya hay muchos restaurantes que son justamente que tienen comida especializada pero nuestra gente, ustedes y nosotros tenemos que estar preparados para poder realizar esta comida especializada en todo caso, quiero agradecer la oportunidad de haber entregado estos primeros conocimientos a través de nuestro instructor quiero felicitarles a ustedes por haber tenido ese esfuerzo y esa voluntad de dejar un poquito de tiempo para poder ir a este taller que les han pasado dejando a la familia, a los hijos, dejando al marido un ratito para poder ir y al menos esa voluntad se traduce justamente en la satisfacción del deber de hacer quizás muchos en el camino y muchas en el camino se quedaron por ejemplo en Salanto tuvimos cerca de 40 pero a la final solo se venían con 28 en Río Chico teníamos cerca de 25 son pocas las que se han salido pero bueno, tenemos allí la oportunidad del día de hoy de poder graduar a las compañeras como tiene que sea de igual forma, a las compañeras que no han podido venir el próximo miércoles yo estaré visitándoles para entregarles a ellas el diploma, el certificado correspondiente pero como habíamos ido de palabra hoy día entregamos como debe ser de manera oficial el diploma y el próximo miércoles a las compañeras que no han podido venir porque tendrán sus razones de pronto por la hora o de pronto por el lugar porque de Río Chico acá hasta Puerto López puede ir a distancia no hay problema, nosotros estaremos allá entregándoles el certificado igual a las compañeras de Salanto que no han podido venir porque queremos que también disfruten de un momento bonito de poder tomarse una foto y tener la satisfacción de decirme gradué en todo caso, hoy día procedemos a la entrega oficial a las compañeras porque tenemos que hacerlo de esta forma y agradecer el esfuerzo de todas las compañeras que el día de hoy están presentes muchas gracias, recuerden jamás el ser humano puede dejar de aprender todos los días aprender en el caso particular mío, mi esposa me hacía la duda y es realmente bonito porque juntos hemos aprendido a cocinar y eso es gracias a ustedes maestro hemos aprendido a cocinar y hoy día nos comemos mucho más rico y más sano también entonces, nuevamente reitero a nombre de la universidad a nombre del municipio y en particular Río el agradecimiento sincero a ustedes y por favor, permítanos seguir apoyándoles con estos talleres no vamos a decir que ya queda la situación ahí hay que seguir hacia adelante entonces, las compañeras que están son las mismas compañeras que siguen por favor, Julia, nuevamente hay que hacer la inscripción desde ahora porque termina el carnaval y empezamos de una vez con el taller en todo caso, muchísimas gracias por participar y recuerden que para aprender no hay edad solamente falta de voluntad muchas gracias